Don José Y llega a los ojos, a los oídos, a las manos La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes ¿Sabe, Fernando? Que me recuerda eso, que hay padres que creen que si ellos le dan un beso a su hijo Es que eso lo hace débil No hay nada más hermoso que enseñarle a un hijo suyo, hombre o mujer Que usted lo ama Y que la ternura es un elemento fundamental de la convivencia humana Eso lo hace más fuerte Lo hace más humano Aprenda eso Eso está en la encíclica Fratelli Tutti Hermanos y hermanas Yo creo que los católicos de Panamá debieran comenzar a leer todo eso Hacerlo lectura obligatoria Para elevar el nivel del debate Por eso me gusta tanto esta encíclica del Papa Francisco Que se hizo hace una semana Bien, veamos ahora lo que está pasando en el COVID Y le hablo un poco sobre eso ahora todo Según las cifras que nos dio ayer el... El Minsa El Minsa tenemos 120.802 Ahí está la primera lámina El porcentaje de positividad global es de 22% Recuerda que hace unos días estábamos en 30% Hace unas semanas estábamos en 30% Hemos bajado 22% Tuvimos 489 casos positivos con 4.000 pruebas 4.072 para una positividad diaria de 12% Ahí está la curva polinómica indicándonos a nosotros Fíjese, estimados televidentes Lea siempre el título de la... Cuando usted vea cualquier gráfica Lea primero lo que dice arriba Comportamiento del incremento en casos de COVID Y fíjese que hay tres curvas La curva lineal que tiene un R cuadrado de 1.99 Es decir, ya la curva no me está explicando ni la tendencia Fíjese que está aplanándose La curva polinómica es de .80 Y la curva exponencial es de .32 La que me explica con mayor precisión Lo que está ocurriendo es la... El R cuadrado es un cálculo matemático Que me da a mí el grado de certeza Que tenga los números que yo estoy dando Fíjese que está indicando Que nosotros estamos por debajo de la tendencia rectilínea Lo que quiere decir que nosotros tenemos La pandemia hoy bajo control La siguiente curva La razón por la que uno hace medidas de mitigación Cosas que hacía negado por el gobierno de los Estados Unidos Que ellos dicen que... Y hay mucha gente que comienza a decir Cuando usted lea la OMS Lea todo el texto No lea la noticia El confinamiento como tal Hay que irlo graduando y salir de él Como estamos haciendo nosotros aquí Entonces, pero uno tiene que mirar Esto que está pasando ahí ¿Por qué hace usted medidas de mitigación? No vamos a tener vacunas Fíjese lo que acaba de pasar con Johnson & Johnson Y no le haga caso a los cuentas de Sirena Vamos a tener vacunas cuando la tengamos Y debe tener una vacuna Que debe tener la seguridad La capacidad de generar inmunosidad Y la efectividad Son las tres cosas que tiene que tener la vacuna Y hay un grupo de científicos Que están haciendo el caso Johnson & Johnson Eso es normal Igual pasó con la Seneca Entonces, ¿qué hace? Un panel, va, lo examina Mira lo que le pasó al enfermo Eso, aguanta los estudios Y vamos de nuevo Así que funciona esto Y esto que usted está viendo allí Es la curva que nos dice aquí Fíjese que sobre los casos De hospitalización diaria Le hemos montado la curva polinómica Para que usted vea que La curva polinómica nos está expresando Con claridad Que nosotros hemos logrado Que el COVID A pesar de ser un nivel De un nivel tan rápido De infección Y haber producido En otros lugares del mundo Caos En el sistema hospitalario Usted no ha visto En Panamá Eso Muertos en las calles Hemos tenido un punto De saturación Pero hoy Nosotros podemos decir Que nuestro sistema De mitigación Y nuestra estrategia De Manejo De la pandemia Epidemiológica Y clínica Ha sido efectiva Ahí está Abajo está La Letalidad La siguiente curva Nos indica a nosotros Ahí está Mírenla Ahí está La S acostada Nos está indicando Y ahora sí Es una ecuación De quinto grado Porque si yo la pusiera Por de tres grados De tercer grado Me estaría indicando A la baja Si estamos a la baja Fíjense que la línea recta Tiene un R cuadrado De punto dos Es decir Estadísticamente Lo que me está diciendo La curva Es que no me está indicando Una tendencia Ni a la baja Está tendiendo A la neutralidad Es decir Al aplanamiento Punto dos Mientras la curva polinómica De quinto grado Me está diciendo En punto setenta y tres Aquí Me está indicando Que estamos a la alza Fíjense al final La curva lenta Usted se ha fijado Que en los últimos días Tenemos alzas y bajas Así Casi el doble Pero por debajo De las curvas Del lomo de la curva ¿Se da cuenta? Fíjense Tiene una tendencia Al alza Pero está por debajo De la línea De La tendencia lineal Y la última La Positividad Y aquí me quiero detener Un momento La positividad Recuerde que hay formas De medirlo Y medirlo Entonces hay gente Que le produce a usted Resultados del total Yo siempre hago El análisis global Pero para efectos De mi análisis De entender lo que está Ocurriendo Yo lo fragmento En términos generales Nosotros tenemos Una positividad alta De 22% Pero cuando yo miro La positividad En términos de la población Se ha venido produciendo Se ha venido produciendo Una reducción A tal punto Que usted ve La última medición La positividad Los casos nuevos Por millón de habitantes Es de 114 El equivalente A 11.4 Por 100.000 habitantes En Europa Cuando usted pasa De 20 Usted está En el límite De fuera de control De la pandemia La mayoría De los países Que la tienen controlada Están por debajo de 15 En Alemania Estaba en 18 O 19 Ayer Está acercando al 20 Y subiendo Nosotros vamos hacia abajo Eso que nos está indicando A nosotros Que en términos generales Con estas curvas Que les he mostrado En el día de hoy Usted puede decir Sin temor a equivocarse Que nosotros Hemos mejorado sustancialmente Los indicadores de salud Con respecto a lo que tenemos En el pasado Tenemos mejor capacidad De atender a los pacientes Bajar la mortalidad Tenemos mejores tratamientos Hemos logrado Una mejor estrategia Epidemiológica Que nos permite a nosotros No solamente Mantener las pruebas Sino la trazabilidad Hemos logrado focalizar Tenemos focos En algunas provincias Que tenemos que atender Y estamos abriendo Lo que significa Un incremento del riesgo Es una cosa normal Que probablemente Durante las próximas semanas Tendremos un rebrote Cuán sea ese rebrote Va a depender De todos nosotros Sin embargo Lo que sí puedes decirle Es que Lo que hemos hecho hoy Todos los panameños Panameñas Y el gobierno Y la fuerza Todos Es que hemos logrado Mantener indicadores Que nos permiten a nosotros Tener disponibilidad De nuestros servicios médicos Y hemos logrado El proceso de apertura ¿Esa apertura va a resolver El problema económico? No Pero ahí están los números Vamos a esperar ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? Entiendo que una de las cosas Que van a mirar Es este problema De las playas Que tanto preocupa a la gente Bien Entonces yo le voy a decir Algo que más le preocupa A la gente Que a la playa Yo creo que lo que más Le preocupa a la gente Señor Presidente de la República El señor Ministro de Economía Señor Ministro de Salud Señor Ministro de la Presidencia Señora Ministra De desarrollo social Ha oído muy poco A la Ministra Es un ministerio Que debe estar más activo Porque El peso de esto Lo llevan nuestros jóvenes El desempleo Y la inseguridad ciudadana Son dos elementos fundamentales Que tenemos que prestarle atención Y esto tiene que ver mucho Y hay un tercer elemento Que tenemos que prestarle atención A los jubilados Porque En la estructura nuestra Cuando una persona se jubila Y no tiene una preparación técnica En que el mercado lo pueda necesitar No importa la edad que tenga Entonces ese hombre y esa mujer Está condenado a tener un salario Que va declinando su capacidad Adquisitiva año tras año Porque nuestras pensiones No están indexadas Es decir No están actualizadas Con respecto A la inflación Y al que tenga 20 años O 10 años Está jubilado De jubilado Y tiene un salario De 500 dólares No Él quiere decir que Él está jubilado Con el salario Que ya ganaba En 1970 Hace 50 años Con lo cual No se puede vivir Porque dice que las jubilaciones El gran dilema De las jubilaciones Es como yo vivo Con el salario Que voy a tener hoy Dentro de 30 años Pero En términos generales Como no está indexada Esa es una clase nueva De pobres Entonces nosotros Tenemos que mirar allí Porque ahora Al haber desempleo Hay que mirar El programa De invalidez Vejez y muerte Y el problema De desempleo Y el problema De seguridad Y yo les pregunto ¿Hay alguna forma De enfrentar esto Sin una unidad Nacional Sobre temas específicos Que tenemos que desarrollar Es posible En un país Que tiene tantas Oportunidades De jugar un papel Importante En el mundo Que se desarrolla Que viene Y si nosotros No lo hacemos Nos van a imponer Algunos modelos Que no necesariamente Coinciden con los intereses Nacionales Y aparte de eso Tenemos otro problema De bolsón De pobreza Y de pobreza Que se ha incrementado Por la caída De nuestra economía Que ha generado Menos riqueza Y al haber Menos riqueza Los pobres Se sienten más pobres Los ricos Serán siempre ricos Si usted tiene 100 millones de dólares Y le baja 50 Usted sigue siendo Multimillonario Pero si yo tengo 500 dólares Y me baja 200 Ahora estoy En el nivel De la pobreza extrema No me da Ni para comer Entonces La pobreza Unida al desempleo La seguridad Y el IBM Son temas que requieren Un tratamiento urgente En este momento Y lo voy a tratar Uno por uno En el IBM Por ejemplo Que es el programa Más sensitivo De la caja de seguro social Igual que el siguiente Programa Más visible De la caja de seguro social Que es el de Enfermedad El de maternidad De enfermedad Requiere dos Reformas importantes Uno El de maternidad De enfermedad Requiere El manejo De las medicinas Fíjese que nosotros Estamos comprando Cuando no hay La caja de seguro social ¿Qué hace usted Cuando tiene una Tiene que comprarla De todas maneras Y los precios En las farmacias Son exorbitantes Y eso pone presión Sobre el factor Más pobre El que se está Empobreciendo Todos los años Porque con el mismo Salario Tiene que vivir Más años Que ese salario No le alcanza Cada día Menos Ni para comer Ni menos Para comprar medicina Entonces Ese es un problema Que tiene que mirar la caja El otro problema Urgente Quizás el más urgente Que este El IBM Y el IBM En los números Que yo tengo Indican Que el El programa De solidaridad Que se llama así Es el programa Que menos le ingresa A gente Porque es el programa De la gente Que ya de un determinado Nivel Ya no entra Más cotizantes Y ahí El programa De reparto Puro Cuando se dividió Esto Lo que hicimos Fue Dejar al programa De solidaridad Sin fondos Eso lo sabíamos Condenado a morir Y entonces Nosotros tenemos Que tomar una decisión Estratégica Fundir Ambos programas Podría ser una opción Y eso le da Liquidez al sistema Inmediatamente Por unos par Cinco años Entonces Hay mucha gente Que le gusta hablar Bueno subimos la cuota Subimos la edad De jubilación Yo les quiero decir Cuando usted trate De inveladez Vejez y muerte Entienda el estado De ánimo Del país Primero antes Hablar de reforma El estado de ánimo Del país Olvídese de los influencers De los que hablan Tontería todos los días Hablemos del estado De ánimo Del país De los hombres Y mujeres De este país Es un estado De ánimo De ansiedad De desesperanza De inseguridad De no mirar No ver la luz Del túnel Esa es la realidad Si usted quiere mirarlo En Costa Rica Esto pasó en Chile Antes En enero ¿Se recuerda? Cuando el presidente Chileno El presidente Piñera Piñera Sube Cinco centavos El metro Y quemaron el metro Y lo destruyeron ¿Por qué? Porque Chile venía Viviendo una crisis Política Que Piñera No leyó Correctamente Y al no leerla Correctamente Metió al país En un desmadre Que le cae Entonces el COVID Miren donde está Chile Aquí al lado De nuestros hermanos Costarricenses El presidente Toma una medida De aumentar impuestos En medio De la pandemia Con un acuerdo Con el FMI Un acuerdo Innecesario Además el FMI Demostró La poca Comprensión Que tiene Del estado De ánimo De nuestras masas Pero más El gobierno Costarricense No tuvo una lectura Correcta Del estado De ánimo Miren como está Costa Rica Hoy Esa Costa Rica Que usted veía La Suiza No, no Es una Costa Rica Que está cabreada Entonces aumentar impuestos Impuestos sobre la renta Entonces cuando usted Habla del IBM No le presta atención A aquellos tecnóctras Que dicen No, aumentamos El porcentaje De tanto Y apretamos A un país Que tenemos miles De gente Sin desempleo Sin empleo Perdón Entonces hay que entender La primera cosa Que un político Tiene que tener Es el estado de ánimo El pulso De la nación En la mente Los hombres y mujeres Que dirigen una nación Tanto en la oposición Como en el gobierno Deben tener el sentir De las masas Entonces ese sentir De las masas Nos está indicando Que el país Está en medio De un peligro Entonces como yo Debo abordar Este problema De la pobreza Pobreza es tema Del desempleo Y este problema Que tiene que ver Con el IBM Lo tengo que abordar Con entendimiento ¿No es así? De lo que está ocurriendo En el sector Y es por eso Que nosotros En toda la población Tanto empresarios Como trabajadores Como jubilados Eso pasa por entenderlo Eso pasa porque Nosotros tenemos Que tener una fuerza De sustentación ¿Quién en una democracia Da la fuerza De sustentación? Los partidos políticos Pero no es La asamblea nacional La asamblea nacional Que tiene legalidad No tiene legitimidad No tiene legitimidad Política Para ella Por sí sola Hacer las reformas Que tiene Necesita IBM Ni las reformas Que se requieren En este país No la tiene No hagamos una lectura Equivocada No cometamos el error De proponer Reformas Que sobrepasan La capacidad De resistencia Del país Y se nos va De la mano Unale a esto El problema De seguridad Porque las bandas Del crimen organizado Meten sus tontáculos En la medida En que haya mayor confusión Métale a esto La falta de comprensión Que tienen algunos medios De poder entender El peligro En que se encuentra La nación No el presidente Cortés El presidente Cortés Tiene que llamar A un concurso De fuerzas Para poder enfrentar esto Claro que hay que hacerlo Pero también Toda esa gente Que pasa todo el día Tuiteando O diciendo glosas O haciendo bochinche O arregañando O acusando O sacando videos familiares O todas esas cosas Lo que están haciendo Es rompiendo La capacidad De entender Por eso le leí Este pensamiento Del Papa Francisco Al inicio De este segmento Piénselo Tenemos que meterle La mano a IBM Pero no se lo podemos Meter en creyendo De que bueno Esto lo vamos a pasar En la asamblea No, no, no La asamblea No tiene la capacidad Blindada Para pasar esta ley Pero no podemos demorarnos Tampoco tenemos Podemos demorar Por ejemplo El problema Del desempleo ¿Qué es lo que pasa? Todavía estamos discutiendo Si le pagan Si le pagan o no Le pagan A las empresas Constructoras Lo que le deben Para que empleen De una vez Ah no Que está tan un juicio Usted tiene que Lo que nosotros Necesitamos es empleo Para que se mueva La economía De lo contrario Vamos a generar Desesperación Protestas Y vamos a generar Actividades ilegales Eso es lo que va a pasar Y para hacer eso El señor presidente Y su gobierno Y la oposición Deben entender Que necesitamos Una fuerza De sustentación Para hacer Los ajustes necesarios Así es Bueno